Dicen que el amor llega sin buscarlo Así que me estampé de forma voluntaria Me choqué contra una universitaria Es que era preciosa, no pude evitarlo Y al acto perdió ya el conocimiento Y yo un diente, pero qué más daba Mi bella durmiente en el suelo esperaba Y yo la besé como un cerdito hambriento Y se despertó sin recordar su nombre Y me miró con ojito de plato Yo la acaricié como si fuera un gato Y me susurró, tú eres mi hombre De novios con la jovencita A sus dieciocho me gustaba toda Romántico fui y le pedí una boda Y me presentó a toda su familia Romántico yo soy Buscando romanticismo voy Una mujer para entrar en trance Que protagonice mi gran romance Romance A media comida le pedí la mano Al padre tan feo que ella tenía El viejo quería darme una paliza Yo me acojoné y escape pitando Y me persiguió su madre alocada Yo aún con miedo que quieres le digo Tómame entera y dejo a mi marido Y yo a la cincuentona Yo le subí la falda Madre mía, mejor dicho madre suya La que iba pa' suegra se volvió mi amante Me clavó en mis pupilas sus implantes Olvide a la joven ya con la madura Y su madre me presentó a su madre Esa tierna anciana viejita muy maja Dijo la abuelita ¡Suéltame la faja! Y yo se la solcé y se armó el desmadre Romántico yo soy Buscando romanticismo voy Una mujer para entrar en trance Que al protagonice mi gran romance Romance Con una jubilada parece ilógico Mi corazón recorre generaciones Camino por la rama ya sin condiciones Volando por un árbol genealógico Todo llega aunque el tiempo vuela El romanticismo es algo muy serio Fuimos con la abuela por el cementerio A visitar la tumba de la bisabuela Se apagó el sol y se encendió la luna En la lápida una foto de la dama Mi corazoncito late y la reclama Esa misma noche profané su tumba Y al abrir la caja fui a presentarme Recorrí entera toda tu familia Hoy me has empujado a la necrofilia Y caigo enamorado de tu lindo cadáver Todo el mundo piensa que ya está muerta Pero observado que aún le crece el pelo Me crece el amor a mí mientras la veo Tal vez llegue el día y Dios me la despierta Si ella no despierta yo seguro duermo Y me quedo para siempre en esta caja Estar vivo ahora es una desventaja Mi muerta el amor lo haremos en el cielo En los cielos Romántico yo soy Buscando romanticismo voy Una mujer para entrar en trance Que protagonice mi gran romance ¡Gracias!